En medio del reconteo que obligó a los que se creían ganados a guardar el confeti y las serpentinas, el gobernante Partido Revolucionario Moderno barrió las municipales consolidándose como el principal partido. No siento que me traicionaran, sino que yo esperaba alcanzar más votos, pero son cosas de la vida. Nosotros lo eligimos el pueblo, el pueblo es el soberano y vamos a defender esas elecciones en cualquier lugar y en todo momento, porque cuando el pueblo que es el soberano se pronuncia y cuando va a las urnas, eso hay que respetarlo, eso significa la paz y la tranquilidad para nuestro pueblo. Ahora el PRM se prepara para echar el pleito en las elecciones de mayo y sacar el mismo resultado o mayor. Pues fue un gran acto democrático que consolida nuestra democracia y quiero aprovechar también, al igual que a todos los partidos políticos, por su participación también, felicitar a la Junta Central Electoral. Independientemente de los resultados, de los que resultaron ganadores, aquellos que no resultaron ganadores, lo importante es que se consolidó la democracia de la República Dominicana y al consolidarse la democracia en nuestro país, gana todos los dominicanos y las dominicanas. Pero la oposición sigue acabando con el gobierno en vez de buscar la verdadera raíz de su pésimo desempeño electoral. Me gustaría felicitar a todos los candidatos y candidatas de nuestro partido y de la Alianza que enfrentaron una batalla tan desigual en recursos y estructuras. Demostramos nuestra dignidad. Estoy convencido de que, junto con el pueblo, escuchando a la gente, hablando al corazón de las personas, a sus sueños, vamos a construir un gran resultado de las elecciones de mayo. Depende de cada uno de nosotros. Para eso, extendió la entrega del bono navideño hasta el fin del actual ciclo electoral en el mes de julio. Concedió un bono escolar en febrero. La adjudicación indiscriminada de tarjetas superantes, de electrodomésticos, de dispositivos electrónicos para la conexión con el telecable, el otorgamiento de pensiones especiales, todo lo cual fue debidamente denunciado. Para el día D, el momento culminante del proceso electoral, la embestida fue incontenible. Se visitaron hogares, se instalaron centros de compras de cédulas en los alrededores de los colegios electorales y hasta se ejerció presión e intimidación en votantes opositores. Esa misma posición asumió Leonel Fernández en su libro Raíces de un Poder Usurpado, cuando el doctor Joaquín Balaguer ganó las elecciones del 1990 al profesor Juan Bosch y al PLD. La gran derrota de la alianza Rescate RD se ve en el ego de su dirigencia por la lucha sobre quién quedaría encima del otro, mientras el PRM trabajaba como la hormiga. Es por eso que el partido gobernante sacó 1.747.822 votos en las municipales, de los cuales 1.369.473 fueron para los distintos candidatos y candidatas a las alcaldías, mientras que los retantes 378.349 fueron para los aspirantes a los distritos municipales. En segundo lugar quedó el PLD, que sacó 786.785 votos, con más de 583.000 para los candidatos a las alcaldías y unos 202.000 para los distritos municipales. En un tercer lugar quedó el también opositor Partido Fuerza del Pueblo, con más de 520.000 votos en su segunda participación en unas elecciones municipales. El PRM obtuvo 121 de las 158 alcaldías disputadas, el PLD se quedó con 16 alcaldías, mientras que el Partido Reformista Social Cristiano terminó con 7 cabildos y la Fuerza del Pueblo quedó en la posición 4 con 6 demarcaciones. Para Proceso, Nino Germán Pérez.